¡Suscríbete! 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 Ahí va Gorka, que sale del área para jugar en largo, de portero a portero, con la cabeza responde Ter Stegen, pero la pelota en el círculo central… ¡Golazo! 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 ¡Vaya zapatazo de San José! ¡Suscríbete! ¡Que ha roto las telarañas! ¡Viendo que estaba adelantado Ter Stegen! ¡Y pone en pie a San Mames! En el minuto 13, lo había visto claro, el que decía Kiko que era oleador el año pasado detrás de Durit, vio la salida de Ter Stegen y qué golazo acaba de marcar para abrir la eliminatoria. Ahí la saca, de cabeza el portero y desde el círculo central marca San José, Atletic 1, Barça 0, Ricardo. Se llevan todo el estadio, prácticamente las manos a la cabeza, no se lo creen desde el banquillo del Atletic, no se lo cree su entrenador. ¡Vaya golazo! Estábamos acostumbrados la temporada pasada a verle marcar muchos goles, pero eran casi todos de cabeza. No se lo pensó dos veces, marca su primer gol oficial de la temporada. San José, que corea su nombre ahora mismo todo el estadio, vaya chicharro, acaba de marcar para adelantar a su equipo. Empezó la carrera del Barça. Ahí está sacando la pelota de nuevo Valenciaga, qué bueno el taconazo de Adurit para Xavi Merino. Ojo, que ahí va el chaval de la cantera, la pone larga, demasiado larga para Eraso entre los dos jóvenes, la quisieron liar. Fue un estrés a taparle, ahí está recibiendo de nuevo Alves, que saca el centro. No ha rematado por un pelo Rafinha. Se va hacia adentro Luis Suárez, evita la salida de Gorka, levanta la cabeza del uruguayo. Y ha sido Laporte el que la ha mandado a córner. San José, San José. Primera parte, con esto se va a acabar el primer tiempo. 1-0 ganará Algeti y le llega este regalito para Messi. 20 metros. Ahí está casi todo el equipo vasco en la barrera, va a golpear al argentino. Gorka bajo palos, pita Chamamés. Ahí va Leo. La manita, el guante de Gorka, que se lo olía y la mandó a córner. Final. Qué paradón. Se acaba la primera parte, eh. Atleti 1, Barça 0, Juanma Castaño. Qué paradón, qué mano de Gorka. Se colaba, vaya si se colaba esa pelota en la portería del Atleti, en el último suspiro de esta primera parte. Intensa primera parte. Ha buscado el empate del Barça, pero gana el Atleti en el primer asalto de la Supercopa. Cómo sube el balón y cómo baja y cómo… La mirada de Beñat con casi todas las torres ahí buscando ese balón por arriba. Ahí va el golpe. ¡Oh! El remate queda suelto. Armaba la pierna San José en el área pequeña, se monta el barullo. La saca finalmente la defensa azulgrana, pero mete las piernas de nuevo para recuperar el aso. Oiga Baltar cambiar la decoración del partido y para ello va a confiar en Andrés Iniesta, que va a ser el primer cambio. Cuidado ese balón que queda corto. Pedro, Pedro lo puede aprovechar al larguero y en la línea prácticamente la ha tenido Pedro para empatar el partido. La tónica, lo decíamos, era exactamente igual que en la primera parte y quiere hacer el cambio y ya. Ahí va Luis Suárez. El Barça de nuevo a la carga. Luis Suárez la pone para Messi. ¡Oh, qué bien Gorka! Las manos de Gorka para mandar la córner. Dos ocasiones en dos minutos. He visto que seguía con las mismas maneras, la misma forma. A los cinco minutos ha dicho, Andrés. Vamos a campear. Ahora sigue funcionando y de qué manera la presión del Atleti. Sabin Merino, línea de fondo… Me gusta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del hombre gol del Atleti! Marca Duris el segundo. Otra vez la presión del Atleti. Otra vez la jugada de Sabin Merino por la izquierda. La puso como Los Ángeles y aprovechó el rechace a Duris para poner de nuevo en pie a Samames. Segundo del equipo de Valverde. Atleti 2. Barça 0. Justo cuando había entrado Andrés Iniesta en el campo. Y el Atleti que da un pasito más para levantar un título y da el segundo golpe al Barça de Luis Enrique. Atleti 2. Barça 0. Ruge la catedral con dos futbolistas. La felicitación fue para el artífice de esa gran asistencia. Se marchó en carrera Dani Alves. Sabin Merino se la puso de una forma maravillosa a Duris que remató otra vez. La temporada pasa 26 goles. Este año inicia de la mejor forma posible. Con ese remate de cabeza. Atleti 2. Marcó a Duris. Fútbol Club Barcelona 0. Le cayó el marrón a Mascherano y ahí la difija bien con buen criterio de Marcos. La pone al espacio. No se entendió. Pero al final se acaba aprovechando del error de Adriano Susaeta que saca el centro con la izquierda. No llega a Duris. El despeje es malo. ¡Qué bien! Puede marcar al tercero a Duris. ¡Gol! 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 Gol, 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 gol! El tercer zarpazo de los leones. En el FC Barcelona. Que ahora mismo parece un equipo desconocido. Desdibujado. Farandeado. En las garras de un equipo que quiere la Supercopa de España. Bebe agua Ter Stegen. Traga saliva Luis Enrique. Barça 0. Athletic 3. Volvió a marcar a Duris, Ricardo. Y cambió esta vez de esquina. Se fue a la otra esquina. Después de otro golazo se estrena el futbolista el Madr ideo. Préximo goleador de la temporada pasada, al que felicitan todos los futbolistas del Atleti. Qué inicio de partido. Qué buenas sensaciones del equipo. De momento 3-0, el segundo en la cuenta personal de Aduriz. Es que si hay un equipo que puede zarandear al Barça en esos minutos locos que decía Kiko, es este Atleti. Pero es que al Barça no le dejan reaccionar. Entra Iniesta y marca uno. Entra Rakitic y marcan otro. Hoy hay una diferencia, Manu, que no son unos minutos. Hoy llevamos 55-60 minutos. Llevamos una hora de un juego realmente bueno. Es un robo de pelota, se confía Adrián. El Atleti, ojo a la jugada, balón parado. Lo monta de nuevo Beñat. Ahí va el envío hacia el punto de penalti. El remate, la por de cabeza. Sí, gran pinta, gran partido el realizado. Por a ver, que ahí... Uy, pues va a pitar. Se pita y pita penalti, ¿eh? Pues ha sacado tarjeta amarilla Daniel B. Ha pitar o penalti. Penalti a favor del Atleti. Ha sacado Beñat de esquina. La pelota había acabado en la mano de Ter Stegen. Pero González, González, para sorpresa de todos, de los dos equipos y también del público, ha pitado penalti. Ahí lo vemos repetido. Ha tenido algo con el Chequita. Ah, míralo, míralo. Bueno, 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 ¿dónde vas? En el área pequeña. Lo ha pitado. Además, lo ha pitado antes de que rematara, ¿eh? Según está rematando, ahí está poniendo la jugada repetida. Alves se echa encima del jugador del Atleti. Incomprensible. Bueno, es un penalti que si lo ve el asistente del árbitro clarísimo. Se desentiende, le pega un empujón. Increíble lo que hace Alves, pero el balón no estaba por ahí. Parecía que la jugada había acabado sin más. El árbitro lo vio. Penalti. Vaya, vaya, la que acaba de dar Alves. Vaya día de Alves. Vaya día de Alves. Y ojo, que Aduriz puede hacer. Hack-trick y marcar el cuarto. 11 metros. Golpea Aduriz. Gol. Gol. De Aduriz, que lleva tres. La gente se pellizca. Se miran unos a otros y dicen, ¿es cierto lo que estamos viendo o no? El Barça. Cuatro. Cuatro lo está haciendo el Atleti en Samamés en la ida de la Supercopa de España. No se lo pueden creer, pero es cierto. En Telecinco, Atleti cuatro. Barça cero. Marca Aduriz, Ricardo. Ya lo dijo ayer Valverde. Había que insistir. Había que insistir que algún día podría llegar el primer título. Hack-trick de Aduriz la temporada pasada. Marcó ocho goles de diez intentos de penalti. De momento, en su primer penalti de la temporada, lo ha conseguido marcar. Hack-trick para Aduriz. Gana el Atleti. Cuatro cero. Bueno, esta ya es la derrota más importante de la etapa de Luis Enrique como entrenador del FC Barcelona. Es imprecisión ahí entre Adriano y Rakitic. Finalmente la cuelga Alves. El balón… Lo golpeó Barça. Y ahí va el cambio, Ricardo. Bueno, está esperando un está. Casi nada. Sin todo eso, le ha hecho cuatro y le ha dado un baño al Barça. Ahí va Aduriz por arriba. La gana otra vez de cabeza. A Vermaelen. Pero acaban las manos de Ter Stegen. Qué locura lo de Aduriz. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Con lo de la película de Benjamin Button. Sí, sí, sí. Tiene 17 ahora, eh. Va a menos el pavo. Ahora ha habido… Se va hacia la banda. Madre mía, vaya golpe que se ha llevado ahí. Con Dani Alves. Y dice el árbitro que se acabó el partido. Final del encuentro. Primer asalto. El campeón está casicado en la lona. Vaya cuatro golpes que se ha llevado del aspirante, el Atleti. Que quiere la Supercopa. Y se va con este rotundo marcador al partido del lunes en el Camp Nou. Micrófono, Juanma Castaño. Bueno, los jugadores del Barça dan la enhorabuena deportivamente a los jugadores del Atleti que reciben la ovación. Lógicamente, la ovación de su público. Vamos a ver quién habla en el Barça. Es un día complicado, la elección del jugador que hoy da la cara. Gritos de Atleti, Atleti. Vaya cara de los jugadores del FC Barcelona. Una noche, Ricardo, rápidamente inolvidable para Bilbao. Para los opcionales del Atleti. Sí, aquí hay gente que yo creo que no se quiere ir, que está viendo los goles repetidos que ahora mismo están poniendo en el videomarcador. Probablemente la noche que más han disfrutado de los dos últimos años. De momento, muy encarrilada esta Supercopa y con ganas de celebrar un nuevo título. Llevan 31 años esperando. Con esa sensación se van.